Daniel Craig le dice adiós a James Bond en Sin Tiempo para Morir, la cual se acaba de estrenar y es una obra de arte que no se pueden perder. Sin importar que hayan visto o no las películas anteriores de la gente 007, se pueden chutar estas sin problemas. Y es que la premisa no es nada del otro mundo, y es que de hecho parece que lo acabamos de vivir. Porque James Bond tiene que detener a Safin, que interpreta a Rami Malek y que a través de plantas tóxicas ha creado un virus. Que se esparce a través del aire y en el momento en el que te toca, te mueres. Conocida la historia, ¿verdad? Con razón retrasaron su estreno. Con escenas de acción excelentes, una fotografía impecable, una música de él y además, con ganas de ver más de esta chica, Ana de Armas, hacen que la peli se te vaya bastante, bastante rápida. Incluso si no eres tanto de las escenas de acción, el drama que nos dan ya como pareja, Bond y Madeleine te va a hacer llorar. Y es que en esta película, Bond se muestra mucho más humanista, mucho más romántico, muestra sus emociones, y eso está super cool. A pesar de la excelente dirección, la fotografía, la música, las buenas actuaciones, etc. El peso que le dan a Rami Malik como enemigo de Bond es muy, pero muy ligero. Ya casi al término de la película te quedas con una sensación de, espérenme. ¿Cuál era su objetivo de este güey? ¿Por qué quiere asesinar a todas las personas del planeta? Si bien tiene muy claras sus intenciones del por qué quiere asesinar a Bond, lo del virus queda como, ok, y luego... Y no es que no sepa actuar a Rami Malik, sino simplemente el peso que le dan a su personaje, aquí precisamente, no fue tanto como el que se le dio quizá a Thanos, que para fines prácticos quería hacer exactamente lo mismo, limpiar al mundo de nuestra plaga, de nuestro asesinato contra la Tierra. Según yo no hice spoilers. A esta peli le vamos a dar un 8 de 10, y si tienen la oportunidad de verla en el cine, vayan a verla ahora que está en su máximo esplendor. Ahora cuéntame tú, ¿qué calificación le das a esta película si ya la viste? Déjamelo aquí en los comentarios. ¿Cuál es tu película favorita de este agente 007? Y no olvides seguirme, comentar y compartir.